Los bonos verdes son mecanismos internacionales de descontaminación para reducir las emisiones que dañan al medio ambiente. Es uno de los tres mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global y el efecto invernadero. El protocolo contiene la lista acordada de metas de reducción de emisiones para 39 países desarrollados. Entre los países más destacados vamos a encontrar a Noruega, Suiza, Alemania, Australia, Japón, Nueva Zelanda, entre otros. En la provincia de Misiones, el gobierno tomó dos decisiones que están directamente relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por un lado, hay un acuerdo con dos empresas ligadas a la comercialización de bonos de carbono. Una es British Petroleum, empresa inglesa, y otra es Mercuria, empresa nórdica. También está el pedido a la Nación para incorporar en el presupuesto nacional de forma permanente una compensación a la provincia por su rol en el cuidado de las reservas ambientales. Recordemos que Misiones es la provincia con más leyes provinciales aprobadas sobre el ámbito ambiental en estos últimos 20 años. Como ser la ley general del ambiente de bosques, pescas y la ley de conservación de la fauna y el agua. Como también bosques protectores y fajas ecológicas, entre otros. Estas y muchas más leyes que fueron sancionadas en nuestra provincia en el pulmón del país. Estos cambios van a beneficiar a la preservación de la selva, la biodiversidad y el ambiente. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y seguinos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!